¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Condiciones de escasa nubosidad prácticamente en todo el territorio nacional. Observamos lo más relevante, sin duda alguna, son los sistemas de altas presiones y sobre todo las condiciones de nubosidad que van poco a poco en incremento, sobre todo en el noreste del país, a lo largo del litoral del Golfo de México, en las costas del oriente y por supuesto el sureste del territorio nacional. Además en el centro de la República Mexicana se observa un cielo medio nublado durante las últimas horas, cabe destacar que al menos durante las primeras horas de esta jornada se reportaron algunas precipitaciones de manera muy ligera y de manera ocasional en algunas partes de Tamaulipas y por supuesto de Nuevo León. En la Ciudad de México por lo pronto para el día de mañana 5.23 los valores, cielo soleado cambiando medio nublado ya por la tarde o por la noche, condiciones muy similares a las que hemos tenido al menos durante esta jornada. Igual para este próximo jueves, viernes y sábado temperaturas entre los 23 y los 24 grados centígrados. 13.27 para el día de mañana en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, cielo medio nublado, cambiando soleado ya por la tarde, algo de bruma presente en el ambiente, así se mantienen las condiciones de cielo medio nublado para jueves y viernes. Las temperaturas para estos dos días no tienden a incrementar mucho, si acaso llegando a los 22 o 24 grados. Por ahí del próximo sábado nuevamente se abre la probabilidad de alguna precipitación, pero está de manera muy ligera y de manera ocasional, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. 6.25 para la Perla Tapatía, muy importante en Guadalajara, también se mantienen las condiciones de cielo medio nublado para jueves, viernes y sábado, temperaturas mínimas entre los 5 y los 6 y ya por la tarde sobrepasando los 24 grados. En el centro del país soleado en Cuernavaca y en Oaxaca, alcanzando temperaturas cercanas a los 30, igual para Acapulco, para el área de Huatulco, en Ixtapa 31, la máxima 30 en Colima, 24 para el área de Morelia, muy importante, por supuesto, el pronóstico para el área de Sinaloa, donde las condiciones de cielo soleado se van a hacer presentes también para el día de mañana, con temperaturas cercanas a los 22 grados, al menos para el área de Los Mochis, 28 en Culiacán, 27 en el área de Mazatlán, igual se mantienen las condiciones de cielo soleado también para Los Cabos, La Paz, Ciudad Obregón, en Hermosillo, cielo medio nublado, 5 por la mañana y 24 alcanzando ya en el transcurso de la tarde. Ahora pasamos al pronóstico para el área de León, un poco más de lo mismo, cielo soleado, escasa nubosidad, lo más destacable sin duda alguna son esas temperaturas frías durante la mañana, 7 la mínima y ya por la tarde vamos a estar alcanzando los 22.